Creo que me estoy robiendo loca. No, no digas eso. Es verdad. Estamos malditas. Nosotras. Mi amor, que te echo mucho de menos, joder, que te quiero muchísimo. ¿Ese es Tom? No, ha salido un momento. A ver, dime, dime, pasa por ti, por fa. Pero si no hay nadie, mi amor. No, no, no.